Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido Yo vivo para los dos y vos que más lo he vivido Vuelo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No tengo que ganar si nunca perdí Este canto añil de pájaro cantor que canta hasta morir Canta hasta morir Caminamos por la cornisa cada vez que intentamos Apagar el incendio tomándonos de las manos Ardo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Cuando caigo en tus ojos, me cae todo al revés No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No puedo olvidar si nunca sentí Este duele hostil es vida de tu amor Te duele hasta morir Duele hasta morir Carnavales en pleno invierno Cancioncita divina, pañuelos para el adiós Y que Dios no lo permita Quiero vivir a tu alrededor Uh, acaso no lo ves Cuando te vas queda todo al revés No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No voy a abandonar si nunca cumplí Este sueño fiel del otro soñador Este sueño fiel del otro soñador Que sueña hasta morir Sueña hasta morir Siempre dimos una vuelta más antes de dormir Este sueño fiel del otro soñador Este sueño fiel del otro soñador Este sueño fiel del otro soñador Porir Porir Gracias por ver el video